Ojo, primeras medidas también en torno a lo que puede ser la seguridad en carreteras. El gobierno está intentando mirar con cierto optimismo lo que serán los desplazamientos por los feriados o en los feriados por fiestas patrias. Y se anuncia desde transportes y comunicaciones una restricción de paso de camiones en la carretera central. Una carretera colapsada y que todas las fiestas patrias colapsa de nuevo en la medida que muchos entran y salen de Lima. Bueno, la previsión es que durante dos días, a lo largo del día, digamos la parte más útil del día, no sea transitada por camiones. Vamos a ver el detalle de las restricciones que se publicó, digamos, en el portal del MTC y también en su tram para poder ver el tema. Dame la placa, Dani, para mostrar las restricciones y comentar rápidamente. Restringen paso de camiones. Esta es la información. Siempre pueden encontrar ahí la información en el portal www.gop.psutran. Y la restricción es básicamente jueves 27 de julio desde las 00 horas hasta las 8 de la mañana. Y domingo 30 de julio desde las 9 horas hasta las 16, hasta las 6 de la tarde. Perdón, hasta las 18, 6 de la tarde. Vehículos de más de 3,5 toneladas no podrán circular en el tramo desde Chaclacayo hasta Pucará, intentando liberar la carretera central para el paso de los buses de transporte público que... Fomentan el turismo, ¿no? ...pasajeros, exactamente. Fomentan el turismo. Esta es una primera restricción en torno al tema carreteras que quería contarles. Vamos a ver también lo que se viene. Estamos viendo cómo se va a movilizar la policía. Ya te digo, desde los gremios agrarios están diciendo, anticipense, mándennos policías para la zona que puede tornarse violenta, sobre todo Panamericana Sur, a la altura de Ica, lo que es el barrio chino, donde están los fondos agroexportadores. Y ya sabemos, ¿no?, cuáles son esos puntos neurálgicos donde se dan los bloqueos, cómo ingresan las personas que buscan tomar la vía, que buscan impedir el libre tránsito de las personas. Se puede evitar, por supuesto, de ahí que es tan importante el trabajo de inteligencia. Sí, así está la situación. Por supuesto, esta será la información que te vamos a ir contando a lo largo de estos días, antes de que lleguemos a los feriados de fiestas patrias, en torno a lo que puede ser la seguridad del ordenamiento, la libertad de tránsito y todo lo que tienes que saber para moverte por el país con tranquilidad durante los feriados por fiestas patrias.